Le dicen primo, vive en el alto de Coris, en Cartago, y para muchos es el buqui tamalero. Desde los 12 años jamás le falta el sombrero, la guitarra, la camisa vaquera y unos botines. A sus 60 años, primo es el rey de los tamales. Junto a su hermana, tres señoras más pasan entretenidos todos los días. Cuenta que en una buena época como diciembre, hacen hasta 20 mil tamales. Trabaja por pedidos hace ya 30 años. Bueno primo, voy a ver, bueno si en diciembre ya marrió algunos tamalitos. Ah si. Primo, esto de los tamales, de donde viene la tradición, como tenemos a primo como el buqui tamalero. Sí claro, esto viene de la tradición de mis papás, desde que mi mamá empezó a hacer, a inventar el tamalito. ¿Cuántos años ya? De ahí nosotros como unos 40 años, 30 por ahí. Un montón, siempre aquí en la zona de Coris. Siempre en esta zona, nativos de aquí. Bueno acaban de pasar una época de las más lindas y pasando el trabajito como es diciembre. ¿Cómo les fue este año? De ahí gracias al señor, nos fue muy bien. Ajá. Venimos hasta año poquito, gracias al señor. Porque me quedó un poco floja. No, no, está bien así. ¿Está bien así? Sí, sí, no, no, no se suelta en agua. Pero primo es un amante de la música y curiosamente, solo esta canción se sabe del buqui Marco Antonio Solís. Mi hermano, él es muy bueno. Y a él le ha gustado seguir la tradición de los tamalitos, de que mi mamá los dejó. Yo pues tengo como 25 años que lo conozco y siempre me ha dado trabajo. ¿Es un personaje? Totalmente, sí, claro. Y entonces de ahí me ha dado trabajo, me ha dado muchas personas y le ha gustado mucho tocar guitarra. Y a la gente le gusta que cante porque canta muy bonito. Por sus manos han pasado 20 guitarras. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros meses haciendo tamales? ¿No se ve en ruedas todo? Ay, claro. Yo se me caían, hasta se me caían. No los podía marcar. Y otros se soltaban en el agua. Ay, Dios mío. Así, porque no marraba bien. ¿Tamaña regañada de su mamá? Ah, ¿cómo? Si se ve lo primero. O de su hermana, no sé. Sí, sí. Primero mi mamá y después mi hermana. Y ellos creen y ya seguimos. Y no toquen eso, bien socajito. Porque se soltan en el agua. Sí. Y así me fui yendo hasta que ya aprendí. ¿Qué es lo más lindo de ese caballo? Ah, muy bonito. ¿Por qué le llena tanto? Porque lo primero que fue un trajito que nos dejó nuestros padres. Y entonces con todo el cariño uno lo aprendió y se lo dejó. Y más que la gente, ya lo va siguiendo aún. ¿Le dicen el buque a alguna gente? Ah, sí. La mayoría de cuando me dicen. Entonces todo el mundo me dice el buque. Yo creo que, como decimos, a punta de tamales y a punta de música. Están bien alentados. 60 años de este primo que tiene. Y casi ni arrugan, ni uquedan, ni patas de gallo, ni nada. No, no. ¿Cuál es el secreto? Yo, papá, el mañanear a las... Lo más que yo me levanto es a las 6 de la mañana. A hacer el café, a poner un jueguito para el cafecito. Sí. Y acostándome de eso a las 10, 11 de la noche. Te despedamos con música para que conquiste a alguna de esas mujeres. Mucho gusto, claro.